Esta lógica de avances pero retrocesos se entiende porque la sociedad se va haciendo más exigente a medida que se politiza y en la medida en que la sociedad es más exigente, lógicamente los retrocesos se hacen más visibles, no se hacen ocultos. Por lo tanto, para nosotros y para nosotras es importantísimo señalar que la visión crítica, en el caso de las políticas de igualdad, es el reflejo de la madurez social y es una presión, una tensión que posibilita que se avancen en los cambios más allá de las relaciones entre las personas.